¿Qué te vale ese nuevo fichaje, Alberto? Ah, bueno, eso lo iba a hablar ahora. Me parece una bomba, Locke. Tremenda bomba. Una bomba, Locke. Hugo Fraile, Espinosa, Alberto Bueno, Lan Fichero. Bueno, Fichero no lo tengo claro, eh. Yo creo que va a haber clausulazo. Va a haber clausulazo ahí, eh. Presi, a los dos le hago la misma pregunta. Porque ustedes preguntan y para nosotros no podemos...